Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos una vez más en tu programa de Política, Somos Todos. Soy Sergio Ballinas, y como siempre, me acompaña el ingeniero Jorge Oregel. Ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Poncho, bien controles, ¿qué tal? El ingeniero Oregel siempre apoyándonos un poquito con sus cápsulas que tienen que ver con educación vial. Es correcto. Y bueno, en el programa pasado quedamos un poquito, no terminamos más bien, ingeniero, la parte que tiene que ver con la esencia básica de lo que es un diputado, ingeniero. Así es, vamos a retomar un poquito, claro que sí. Hay que retomar un poquito, y un poquito más adelante tendremos que ver la parte de educación vial. Así es, en la cápsula. En la cápsula de educación vial, porque, ingeniero, esto es importantísimo, estarnos, estarnos checando, quiero decir, día con día. Así es. O por lo menos cuando tengamos la oportunidad, y más como con estos micrófonos que tenemos al aire, que yo sé que nos escucha muchas personas, ingeniero. Claro que sí. Es importante tenerlo bien presente. Entonces, ingeniero, yo te hago una pregunta, nada más para retomar el tema. ¿Usted recuerda lo que es un diputado? Claro que recordamos y sabemos que es un diputado. Un diputado es un representante de un grupo de colonias, y ese grupo de colonias se le llama distrito. Y básicamente eso es un diputado, un representante de colonias. Mi intención siempre ha sido, ingeniero, y a las personas que nos escuchan, es no tomar palabras rimbompantes, y palabras, ya saben, ¿no?, como las utilizan los políticos, y que no entendemos, pero ni un... Nada, nada, nada. En pocas palabras, vamos a ponerlo en estos términos, a ver si me hago explicar. Son los representantes de nuestras necesidades como ciudadanos a nivel local y estatal, para hacer que nuestras vidas sean más justas, equitativas y honorables. ¿Equitativas quiere decir de igualdad? Es correcto. Ahora, eso, ahí pudiéramos entrar en una controversia de qué significa la cuestión equitativa y todo el rollo, ¿no?, pero el asunto es que eso lo podemos dejar incluso, fíjate, ingeniero, para otro tema. Ok. Porque, digo, no, yo soy un país comunista o socialista. No, 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 gracias a Dios. Mucho menos. Pero, la equidad, la honorabilidad y la justicia tienen que existir siempre. Y a lo mejor, hablando un poquito de la cuestión de la equidad, pudiéramos decir, bueno, ¿por qué los políticos tienen que vivir mejor que la gente que trabaja más en el pueblo? Y para ellos. Entonces, ahí ya no somos equitativos. Entonces, por eso te digo que es un tema de controversia. Por eso, no sé si recuerdas, y puedes invitar a la gente, ingeniero, para que, cual, los comentarios que tengan acerca de este tema, de la equidad, si ellos creen que sí ha sido muy justo, o que tenemos que hacer algunos movimientos, y cuáles son las propuestas para poder hacer estas propuestas más que nada. Ante nuestros trabajadores en el gobierno, podrían ser efectivas. Que viene siendo la página de... www.tbs.irapuato.com Y ahí, ahí nos pueden enviar comentarios para, si tienen alguna duda, bueno, pues con mucho gusto, Sergio, procuraremos respondérsela en la medida de lo posible. Dudas, comentarios, y sobre todo comentarios, y digo, porque la gente, yo estoy seguro, que tiene muchas cosas que comentar. Siempre lo he comentado, este no es un programa de tipo de controversia, de perjudicar a alguna persona en especial. No sé, no sé qué es informativo. Es informativo, nada más. Que la gente conozca y participe. Y participe, eso es lo importante. Ahora, si seguimos aquí con el punto, diputado, diputado local, es un gestor, es un promotor de las demandas y propuestas de la población, y del distrito que representan, pero por la voluntad de los ciudadanos. Sí, o sea que fue escogido. Es correcto, pero resulta ser que ante la Cámara de Diputados, siempre quieren adjudicarse las propuestas como personales. Siendo que las propuestas deben ser de los ciudadanos. Claro. ¿Qué te parece, Sergio, si nos vamos a una excelente música que nos tiene preparado Poncho, nuestro productor? Poncho, estamos contigo. Pero pon buena música. Gracias, Poncho, por cedernos los micrófonos. Sergio, continuamos. Buenísima rola, digo. Aunque de repente aquí mi compadre Ponchito pone unas que se le... Se pasa, pero bueno. Unas muy viejitas. Pero no pasa nada. Al final de cuentas, el objetivo del programa es que nos escuchen, que tengamos conciencia ciudadana de la parte... De participar. Es que ¿sabes qué pasa, Sergio? La apatía de las personas porque no entienden de la política. Ajá. Y entonces, bueno, qué bueno que estás explicando bien qué hace un diputado en este distrito. Es correcto, ingeniero. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hablar simplemente la palabra política... Tú acabas de decir la palabra correcta. Me da una apatía que dices, ay, guacala, yo no quiero ni escuchar siquiera este programa. Yo por eso le quisiera poner otro nombre y ponerle de relajo, somos todos, no sé, para que nos escuchen. Pero bueno, claro que estoy bromeando, ¿no? Claro, claro. El asunto, y volviendo al tema, ingeniero, es hacer entender o cómo poder explicar a las personas la importancia que tienen que saber antes de ir a votar, de saber qué es un diputado, un senador, un alcalde, etcétera, etcétera. Porque nada más vamos, y este, creo en el programa pasado lo había comentado, ¿no? Y lo vemos como, ah, este está muy guapo, este, es muy famoso, ah, este tiene mucha lana, aquí es un municipio, y bueno. Y ese no es el objetivo, ¿no? Sí, se supone, se supone, según, son trabajadores que nosotros escogemos para que se pongan a hacer cosas en favor de nosotros, justamente, ese es el voto, ¿verdad? En teoría. Así es, lo que pasa es que tenemos que entender, ingeniero, que las funciones principales, de hecho te voy a decir tres, nada más, bien fáciles y sin tanto... Tanto rollo. Sí, rollo, y este, argumentos. Uno, ¿qué tiene que ser un diputado? ¿Legislar? Ah, caramba, y la gente... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, legislar? Bueno, pues como tú puedes explicar, es un conjunto de actos tendientes a crear, reformar, derogar, adicionar o modificar una ley. Pero, fíjate, esto, esta parte, siempre tiene que ser con la visión, la autonomía del pueblo, de los ciudadanos que representan. Ellos no son autónomos. En el momento que tú quieras, puedes llegar a la oficina de gestión, solicitar, promover como ciudadano. Lo que a ti te está molestando, o te está perjudicando, en este caso, en tu colonia, en tu sector, ¿se nos fijó? Sí, sí, sí. Y ellos son la voz, nada más. Ellos son el correde y dile, no es el chismoso, pero es, ve para allá, promueve lo que te estoy diciendo. Es correcto. Para que se pueda modificar la ley, y se modifique gracias a que el pueblo lo escogió. Yo te voy a hacer una pregunta que hay, este, Sergio. Sí. Tienes que estar por aprobarse, eso de que los ciudadanos ya tenemos que estar directamente, este, ligados a consultas, que nos puedan consultar por internet o por medios, acerca de si queremos que cambien o no cierta, cierta ley, son justamente con los diputados con los que hay que dirigirse, por ejemplo. Bueno, aquí en esta parte, ingeniero, tú lo acabas de mencionar, es una ley que es nueva, que no ha sido siquiera aprobada. Sí, yo lo sé. Pero que, este, yo creo que todos los ciudadanos estaríamos de acuerdo con ella. Ahora, insisto, los diputados, a través de esta tecnología que tú acabas de mencionar, son los encargados de llevar la voz de las necesidades que tú tienes como ciudadano, que votaste por él, ante las personas que la puedan hacer que suceda. Es decir, por ejemplo, como un punto dos, te puedo decir, fiscalizar. Y ahora vamos a decir, ¿qué es fiscalizar? Pues bueno, los diputados tienen que vigilar el uso y aplicación de los recursos públicos. Insisto una vez más, y lo repito, para decir, existe algún diputado que nos esté escuchando, es vigilar el uso y aplicación de los recursos públicos. No agenciarse, ¿verdad? No, no agenciarse, ni administrar los sellos, ni decir que me corresponden más recursos a mí como diputado, por un X o Y cuestión. Vigilar el uso, repito una vez más, y aplicación de los recursos públicos. ¿Sí me explico? Sí, claro. Bueno, eso es el punto dos, que es la parte de fiscalizar. Ok. ¿Y la tercera? Porque la tercera viene siendo gestionar, que también es muy importante, ingeniero, ¿eh? Que gestionar es ayudar a los ciudadanos en el trámite de sus asuntos ante las demás instancias de la administración pública, que es lo que veníamos comentando anteriormente. Porque una cosa es el punto uno que te dije, es legislar. Porque ellos proponen leyes, pero es correcto, pero no lo hacen. Se las adjudican ellos como propias, ¿no? Claro. Pero la tercera, gestionar, es la parte que incumbe muy severamente a los ciudadanos, que tiene que ser con este... Oye, fíjate que hay una bola de pozos aquí en la calle, y unos rechuelos, y la calle no funciona, y no sé de cosas. Ok. ¿Qué te parece si continuamos? Este... Vamos a escuchar otra canción que... ¡Esas son rolitas, Poncho! ¡Excelente! Bueno, por lo menos estuvo mejor que la anterior, mi Poncho. Pero fíjate, yo te voy a decir una cosa también, ¿eh? Te voy a platicar una cosa. Y hay que tener mucho cuidado, porque en ningún momento, en ningún momento, los actores que son candidatos a diputados, en sus pre-campañas, pueden hacer promesas que vayan más allá. Y ahora, volvemos otra vez a los puntos de promover, fiscalizar o legislar. Porque muchos de ellos no lo saben. ¿Y sabes qué pasa, ingeniero? Que prometen... Que prometen cosas dentro... Que no están dentro de sus facultades. ¿Qué les vamos a poner aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién se va? No, 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 señor. Señor, el diputado nada más es la persona que te va a representar, que va a representar un sector de la población. Punto. ¿Qué va a representar? Ya lo hablamos. Sí, 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 los problemas que hay. Todo el tiempo. En ese distrito nada más. En su zona nada más. Bueno, yo te voy a mostrar. Cuando ustedes gusten y me lo pueden hacer, este... Quien tenga la duda, Se los hago llegar De promesas de campaña de diputados. ¿Cómo que promesas de campaña? Pues la única promesa de campaña de un diputado para mí sería Voy a cumplir con los lineamientos que ustedes me pidan Para ser su gestor Claro Ante las autoridades correspondientes Yo no soy nadie Para prometerte, para promover X o Y causas Para eso hay otras instancias Que por eso Cada miércoles a las 8 de la noche Estaremos hablando de las diferentes instancias Para ir sabiendo Cuáles son los límites Las funciones Los deberes De los agentes políticos ¿Te parece bien? No, pues como que si me parece bien Yo creo que la ciudadanía Sí debería de estar Más al pendiente De la política Como lo expliqué el otro día Yo así Política es La forma en como tú te conduces Sí Y entonces Cuando tú te apartas De la política Te apartas De participar en el crecimiento del país Por ejemplo Porque tú como ciudadano Puedes contribuir A que este país crezca A través de tus diputados Porque ellos son los que van a ser El micrófono En la cámara justamente De diputados O vas con un senador Para que sean Cosas de senadores en la cámara Pero no te me adelantes Porque yo vamos a ver Lo que es este En próximos programas Que son los senadores ¿Verdad? Diputados 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 Quiero decir Senadores Este Plurinominales Y una serie de agentes políticos Que ni ellos mismos conocen Pero Nosotros tenemos La suficiente paciencia Para analizar Ver Observar E informar A nuestros amigos Que nos escuchen A través de TBS TBS Irapuato TBS Irapuato Punto com Tú acabas de decir Una cosa muy importante Fíjate Tú como ciudadano Puedes Víjate Todo mundo Creo que lo sabe Pero nadie lo hace Pero Lo voy a decir Tú como ciudadano Puedes acudir Al diputado Perdón Al diputado Que represente Tu distrito Y que ganó Por lo Porque tú lo elegiste Por voto A efecto De exigirle De exigirle Ya que tú le pagas Cuentas Fíjate A lo que me voy a atrever a decir Cuentas sobre su trabajo O sea Del desempeño Que ha tenido Apoyando Escuchando Las necesidades De la voz ciudadana Y que él mismo Exija Cuentas al gobierno En caso De que él no sepa Las cuentas De por qué No puede ¿Cómo te puedo explicar? Hacer una Apoyar Para que se haga Una vialidad Hacer una obra pública Ah bueno La voz ciudadana Tú como representante Tú como representante De la voz ciudadana Quédate Y es Tienes que Sí Pero E incluso Es una obligación Ciudadana Que vayas Y le digas Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque no has obligado A la gente Al gobernador A todos los participantes Del gobernador Y sin embargo Tenemos miedo Digo muchos En comentarios pasados He dicho yo Que Ni siquiera Sabemos dónde En la casa de gestión De los diputados Bueno Ni siquiera sabemos Cómo se llaman Ni quién es Ni de qué Este Distrito Son O de qué distrito Perteneces Mientras no haya Una cultura política Esto no voy a cansar De decirlo Ingeniero No pues no Mientras no hay cultura ¿Sabes dónde viene La palabra cultura? Pero Yo me refiero A la cultura política Ingeniero No tanto a la cultura Porque tú puedes ser Un físico Matemático No pero no salimos Del tema Fíjate Cultura significa Cultivar De ahí viene la palabra Cultura De cultivar Y cómo Cómo se cultiva Sergio No se hace La tierra A un A algo Luego le pones Una semilla Y luego le pones Agua Y luego lo abonas Y por último Crece la hierba Y te da Fruto Eso se llama Cultura Y lo que tú decías Es muy bien Muy cierto Porque Si la gente Tiene apatía Realmente es porque No tiene la cultura Y tú le llamaste Miedo A participar Cuando tú le pagas A un diputado Tú no te das cuenta Pero tú le pagas A un diputado Con tus impuestos Y ni siquiera Te atreves a decirle Oye ¿Qué te parece Si bacheamos Toda esta calle Porque Ya se cayó Por ejemplo La mamá de Poncho Supiste del accidente Porque no están Las banquetas Como deben de estar Pero no hay nadie Quien se lo diga Al diputado Porque la gente No sabe No quiere O tiene miedo De hacerlo ¿Estás de acuerdo Conmigo? Totalmente Mira En el programa pasado Decía yo Que hemos entendido Que los diputados O sea El término diputado Es como un término Este Noviario De la realeza De la realeza Y no es así Es un trabajador Sin embargo Son gentes Que son los que Más respeto Le deben de tener A los ciudadanos Si claro Y son los que Menos respeto Nos tienen a los ciudadanos Fíjate Que extraña es la vida Y nosotros Ciudadanos Somos los que Les tenemos Más respeto En la vida Y cuando son Nuestros trabajadores O sea Eso Es increíble Entonces Recuerda Recuerda Que los ciudadanos Somos Los que tenemos El poder Y esto Que suene Como Una parte De la evolución Que hemos tenido Como seres humanos Pero Como esa evolución Intelectual Así como ha cambiado El arte El cine Una serie de cosas También la política Ha cambiado Entonces yo no entiendo Por qué Para los mexicanos No ha cambiado Esa 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 evolución Por la Seguimos Incultura De la cultura Es justamente Por eso La preocupación De este programa De este programa Para Que la gente Entienda Para hacernos entender Y participe Y deje de tener miedo Y que no pasa nada Que se asienten Miedo Miedo no debe de existir Ellos Se llaman Servidores Públicos Y con esto Nos vamos A otra Poncho La última canción Pero que no sea La última canción Que escribo para ti